Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo show ¿Para quién? One more time La Supa Buena La Supa Buena La Supa Buena La Supa Buena te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge, la que no te deja La Supa Buena se baila, ya sé que es tu camela, un guisa pa' ti tú quieres Siempre con sonrisa, cusa y cusa, quizá uno sona, long time bueno en la cabeza De Liga Kaila, no la base, no es más siempre Nous café hoy, todo mundo en kawai, mi oración buena La Supa Buena La 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 Supa Buena La Zumba 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 Buena